vamos oye vamos a ver qué dice la gente sobre este tema apoyaría usted una alianza entre el rap y trujillo y abel martínez si haber renuncia del pld ahora la pregunta pregunta no me cambia la pregunta este sería el binomio que acabaría que acabaría con esta vagabundería que hay en la política de la pregúntame una pregunta de la pregúntame una pregunta de la pregúntame la diáspora en júpiter en mar de la luna estoy hablando ni estoy autorizado a hablar en nombre del pez yo estoy hablando en mi programa en mi programa como ciudadano dominicano mayor de edad con derecho a elegir y ser elegido porque yo lo que estoy un ejemplo aquí haciendo uso de mí de mis facultades constitucionales como comunicador escúchame de votar y como comunicador vuelve y le digo apoyaría usted una alianza de rápida y domínguez trujillo y llave martínez si aves renuncia del pld simplemente conteste y diga lo que diga lo que usted quiera yo vuelvo y le digo vuelve y le digo a ver martínez si fuera si aves martínez tiene no puede esperar que lo agarren y lo demoralicen lo humillen como charly mariotti está lo primero que hizo charly mariotti fue hace una declaración pública diciendo que le daban 90 días que el candidato levantaron si no le iban a quitar la candidatura eso es yo soy yo yo soy yo soy abel y lo mando a la mierda hoy hoy y le mando la mierda porque tú tienes que respetarme a mí que yo soy el presidente del partido el candidato presidencial del partido y soy el secretario general tú estás por debajo de mi mandato ok entonces tú lo que estás haciendo desde el primer momento es boicoteando en mi candidatura que por eso la candidatura de abel martínez nunca arrancó porque cómo va a ser que el secretario general del pd esté en contra de el candidato presidencial del pd que es la persona que conoce el liderazgo nacional del pd y obviamente está mandando los mandados no y el alcalde de la segunda ciudad más importante del país la chan dice que tú no sabes nada de política que tú eres una botella del pd si bueno y le digo un ejemplo vamos vamos a decir la cosa como bueno abel martínez no puede esperar que lo que lo demoralicen públicamente en el pd no ya lo hizo chachar y maría te lo hizo y y lo ayudó francisco javier renunciándole lo ayudó a esa demoralización claro mira lo que es que lo que yo estaba hablando un ejemplo francisco javier viene y le coge el jefe de campaña mentira eso fue un caramelo envenenado para entusiasmarte y sabe para qué para decir un ejemplo después venir y dejártelo en la mano como que dice no yo no veo futuro ahí tú sabes que eso es darle una apuñalada otra pedra en qué tiempo a qué distancia de las elecciones efectivamente un ejemplo todo fue calculado para matarlo políticamente todo fue fríamente calculado y mario de francisco javier y leónel fernández primero primero les quería alguna a que aceptara a ahamar fernández como candidato vicepresidencial primero seis esto es lo primero no lo aceptó a tú no lo aceptaste también es como tú no está aceptando te mandan a éste como candidato como como jefe de campaña inmediatamente entra Francisco Javier como jefe de campaña Aver Martínez comienza en picada en picada en una campaña de desacredito salida desde su propio partido en todas las encuestas que han hecho Aver Martínez sale entre 17 y 19 y no avanza 17 y 19 ni a 20 ni a 20 no, no, yo vuelvo y te digo Aver Martínez, un ejemplo usted es el candidato, usted tiene que poner su equipo de trabajo que se haga un hombre saqueroso que se haga un hombre y renuncie al PLD Aver Martínez es el mejor candidato que tiene el PLD obviamente no tienen otro ¿A quién tiene? ¿A Margarita? Dime ¿A quién tienen en el PLD? No tienen a nadie Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, no tenemos candidato presidencial vámonos de esta manera La alianza apoya el candidato presidencial a Leónel Fernández A ver, si tú quieres si tú quieres, Aver si tú quieres no es obligado te podemos poner como candidato vicepresidencial Entonces, eso sería humillante Eso es como yo decirle a Tarzán general de cinco estrellas y en la próxima vuelta yo digo, Tarzán, ¿sabes qué? Tú vas a secar ahora Tú me vas a secar Claro que no Tú vas a decir, no Espérate Así no fue Así no No Claro Dice por aquí Margarita es la conexión de Leónel para la negocia Yo, óyeme vuelvo y te digo A ver A ver Vete del PLD Hermano, váyese Búsquese un partido político y busque toda la fuerza del nacionalismo y usted verá y el patriotismo que una alianza entre usted y Ramón y Domínguez Trujillo hará temblar este país y vuelvo y se lo digo Ramfrey no puede ir como candidato presidencial pues va usted y no hay problema y lo vamos a apoyar todos los patriotismo nacionalistas y usted verá Bueno, si Julio César Valentín Julio César Valentín era menos famoso tenía menos liderazgo que Abel Martínez y se fue a Prede y formó su propio partido que está registrado ya por la Junta Central Electoral Pero vuelvo y te digo o sea lamentablemente a mí yo lo veo la política es sucia la política es sucia No, la política de los otros partidos es sucia del PRM no No hable del PRM no hable hay muchísimas personas que lo han humillado no me hable no me hable que yo te haga una lista yo te hago una lista que lo oye que lo han humillado gente que han dado oye su vida entera por el PRM y cuando era del PRM también y no lo toman en cuenta ok espérate no, 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 no oye lo que pasa hay uno oye eso de yo trabajar en envejecimiento en envejecimiento me ha enseñado la raíz de los partidos cuáles oye bien todo el mundo en los partidos quiere ser jefe quiere ser líder quiere ser importante quiere todo el mundo ganar 200 mil pesos en el gobierno sin importar el trabajo que existe para llegar al poder todo el mundo quiere quiere ser jefe ¿entiendes? mírame te voy a hacer un ejemplo hubo una persona que me dijo a mí envejecimiento un compañero yo tengo 50 años en el partido y tú tienes 5 y tú si eres más líder que yo y eso no es así y yo le dije es que no va de nuevo de adelante si lo de atrás corre más de bien escúchame ¿qué tú crees que hicieron con 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 Faña en el PRM que trapearon con él lo trapearon lo de considerar no lo metieron preso ¿qué tú crees que hicieron un ejemplo con Nacía Tala un PRMista con el doctor Víctor Latala también y toda esa gente ¿eh? espérate el doctor Víctor Latala espérate espérate el doctor Víctor Latala Manuel Solano no ha estado no ha estado activo políticamente como en otros tiempos ¿tú lo sabes? escúchame tú no ves que tú no conoces ni siquiera quiénes son los ejecutivos de tu partido el doctor Víctor Latala es vicepresidente del PRM ¿ok? pero no estás vivo como está Paliza como está Carolina como está Arno oye dice Abel Martínez se va solito no creo en las redes sociales el 24 es el que sabe pero vuelvo y te digo Abel Martínez no va no no gana ni como un regidor si se va con el PLD porque vuelvo y te digo si 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 tú eres presidente de un partido y el secretario general es enemigo tuyo ¿cómo tú vas a ganar? ese señor ese señor mandándole mandándole línea contraria a lo que tú digas a la base entera en el país va a agarrar un ejemplo y se va a agarrar siempre a decir no porque Abel dice que hagan esto entonces ustedes no van a querer ir a preguntarle a Abel y va a seguir lo que este señor diga Charly Mariotto hizo peor Charly Mariotto hizo peor que Trujillo ¿cómo es que Charly Mariotto hizo peor que Balaguer que lo mandó a matar a Orlando Martínez peor porque Balaguer lo que dijo fue que Orlando Martínez no lo dejaba tranquilo no oye oye mira vuelve y te digo lo que hizo Charly Mariotto es una traición claro escogido por la base de su partido mira por un hombre escogido por la base de el partido obviamente jugando como a Aponcio Pilato lavándote la mano como quien dice no yo no sé de eso tú sabes no no hermano no para eso yo tengo una pregunta para que tú digas si tú estás de acuerdo o no en lo que yo te voy a decir atención espérate háblame de Ramón Aburqueque y Guido González le ofrecieron un puesto y no quisieron ese puesto querían uno más grande y por eso paga así Guido González es nuestro hermano tú lo sabes que nosotros nos quedamos dándonos un cobotazo con Guido hermano mío hermano y hermano nosotros le ofrecieron un puesto y no quisieron y por eso están así haciendo en vista manos pregunto para que el pueblo dominicano opine ahora aquí dice oye bien dice deberían los partidos políticos elegir internamente a los candidatos para entonces venderlos a esos candidatos ejemplo candidato alcalde Santo Domingo este escogimos por ejemplo a Manuel Jiménez bueno pues Manuel Jiménez va a ser el único candidato por el partido a alcalde por el Santo Domingo este y todos vamos a salir a la calle a venderlo a impulsarlo yo estoy de acuerdo en que hayan dicho por ejemplo como es ahora mismo 18 candidatos a la calle de Santo Domingo este del PRM recuérdate que antes de una primaria hay muchísimas ramas que quieren aspirar obviamente de esa rama enteras se va a escoger una sola hoja ok y obviamente el que es el que coja el que cojan es de la hoja que todo el mundo va a seguir pero esto no ha pasado en el PLD en el PLD su base escogió por arriba de las pretensiones de Danilo Medina Chalimariotti y compañía escogieron a Abel Martínez y Abel Martínez le ganó legalmente a todito pero que que quieren que hace ellos como venganza y como son miembros del comité político y pueden hacer y deshacer obviamente está boicoteando el trabajo de Abel Martínez se lo está boicoteando a los caras y vaqueros a la franca se lo están boicoteando si eso se ve entonces que hago yo me voy a Abel Martínez búscate un partido político y te lo digo a ti algo muy importante si Raufi Domínguez no va me verá al lado de Abel Martínez simple y llanamente como candidato un ejemplo patriote nacionalista ya tú sabes para qué a Abel vas a revolucionar la política dominicana y todo diccionario todo 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 dinosaurio político que hay en el PLD esta será su última vez que van a intentar contra un hombre humilde de la base porque eso es lo que quieren hacer contigo acabate dice por aquí lo invito a ver el documental Trujillo los 31 años de historia perdida dice el mejor gobierno fue de Danilo Medina que falta hacer bueno señor yo aquí no estamos hablando de que el mejor gobierno estamos hablando un ejemplo que apoyaría usted una alianza entre Raufi Domínguez Trujillo y Abel Martínez si Abel renuncia del PLD fácil fácil vuelvo y te digo la política es así ok Abel Martínez un ejemplo Abel Martínez tenemos el P legalizan el P y Abel Martínez Raufi no puede ir como 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 candidato llevamos Abel Martínez como candidato nacionalista y patriota al lado de Raufi Domínguez Trujillo yo no estoy hablando del nombre del P estoy hablando del nombre mío porque el que me conoce sabe que yo soy mercadólogo natural y que mercadólogo significa tú tener visión de lo que el otro no puede ver y esta es la visión que yo tengo y esta es la visión que obviamente si Abel es inteligente debería de sopesar y no esperar que le hagan lo que le quieren hacer en el PLD que el comité político del PLD le quite la candidatura y le haga pasar prácticamente una vergüenza públicamente de moralizarlo públicamente te quitaron porque tú no se limites para nada y tú sabes como aquí como son aquí en este país mejor te la dejo en la mano dime no ya yo lo hemos realizado desde ya con esa renuncia tú sabes muy bien lo que significa que te renuncie el jefe de campaña tuya es una humillación es una humillación yo no voy a perder mi tiempo contigo porque tú tú no tú no vas acá te está diciendo el pueblo que tú no vas acá que tú no vas para ningún lugar pero claro que tú no vas para ningún lugar cuando el secretario general de tu partido te está poniendo bien en el camino pendejo porque tiene que haber una forma tiene que haber una forma en que tú busques que la comisión política del PLD desautorice un ejemplo al secretario general y le dé una monetación por hacer públicas declaraciones en ese sentido que atenta contra la candidatura presidencial no, no, no todo eso fue hablado por ellos mismos ahí a vender el partido yo paro loco tú crees que Calimariotti iba a hacer esas declaraciones sin él consultar con el comité político tú sabes que no pero es que lo que te estoy diciendo el comité político quiere hacer saltar a Abel Martínez y ya guerra avisando mata soldados y se lo mata por el cuidado te lo doy de aquí al miércoles te lo escribo de aquí al miércoles o renuncia Abel o el comité político del PLD va a anunciar que Abel Martínez no va a ser su candidato presidencial en las elecciones del 2024 dime ¿y quién va a ser? ¿quién va a ser? tal santo tú tienes que tener más astucia en la política ¿quién va a ser? el partido va a decir no tenemos tiempo para poner un candidato vamos a una alianza con León de Fernández que es lo que quieren todos los PLD quieren un ejemplo y para donde Leónel Fernández porque Leónel Fernández no va a venir para el PLD el PLD va a venir para Fuerza del Pueblo ¿oíste? y ya un ejemplo estando ahí ¿qué pasa? Abel hay esta opción vamos a apoyar a Leónel Fernández y tú vas a ser el candidato vicepresidencial yo no lo aceptaría yo no lo aceptaría porque obviamente me están presionando al fracaso yo lo que te voy a decir yo no sé cómo se atreverían a hacer una alianza a la Fuente del Pueblo y Prevés después que ellos mismos escúchame escúchame que tú no sabes cómo se atreverían Tarzán tú no te recuerdas que son lo mismo son ladrones que se conocen de 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 antaño son gente que se conocen toditos su maña son gente que se conocen verdaderamente quienes son ellos saben entre toditos que el único hombre que le garantiza a ellos según ellos regresar al se llama León Fernández y ellos quisieron un ejemplo de que mostrar que son democráticos llevando a una a una asamblea la candidatura de Abel Martínez que le ganó nada más y nada menos que a la candidata de de Danilo Medina a la presidenta que era Margarita eso no se lo van a perdonar papi eso no se lo van a perdonar nunca en la vida simple y llanamente se lo van a perdonar no se lo van a perdonar no se lo van a perdonar eh vemos eh lo lo bien Frank nunca parece lo bien ya tú sabes no 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 aparece para nada voy a vivir y le digo un ejemplo eh lo más importante es tú tener un compromiso con 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 los seguidores tuyos con los redes evidentes nosotros tenemos un compromiso que siempre estamos aquí los días que nosotros decimos por algo nos mantenemos en el gusto de 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 la población entonces Tarzán que tú dices de esa alianza posible alianza eh eh entre haber martín y ráfi domínguez trujillo dime dice Tarzán se frizó Tarzán o no si está frizado eh dice por aquí el el que se meta en ese clan de saldiadora de pls tiene que ascender un delincuente de la misma calaña si el pld y lo hacen alianza el prm sólo salva que rafid pase obviamente esos son uno de los puntos eh uno de los puntos obviamente que la gente puede estar pensando que pueda ser posible que se dé una alianza de esa manera bueno no hay tiempo para más vamos el programa de hoy bien corto gracias a todos lo que nos han dado su su sintonía en la noche de hoy feliz fin de semana que dios nos lo bendiga a todos y esperemos que la política cambia cada 24 horas sépan cada 24 horas lo que era imposible hoy mañana será posible y lo que era posible hoy mañana es imposible la política es así cambia cada 24 horas que dios me lo bendiga a todos y muchísimas gracias por estar en sintonía un 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 ¡Suscríbete!